Bienvenidos a los servicios informativos locales en este lunes 9 de marzo. El nuevo Palacio de Congresos de la Ciudad Deportiva de Sabinillas acogió ayer la cena homenaje a la mujer, con una participación de más de 400 féminas que no quisieron perder la oportunidad de disfrutar de esta velada. Más de 400 mujeres se daban cita ayer en la celebración del Día Internacional de la Mujer en el nuevo Palacio de Congresos de la Ciudad Deportiva de Sabinillas. Una cena con la que concluían todas las actividades programadas por el Área de la Mujer y que se iniciaban el pasado 3 de marzo con la tradicional marcha solidaria a favor de la investigación del cáncer de mama y que continuó en Villa Matilde con talleres de zumba, yoga, estética, flamenco y salsa. La Edil Paqui López destacó la participación en todas las actividades que se han llevado a cabo durante estos días al tiempo que agradecía al alcalde y al concejal de infraestructura el trabajo realizado para que esto haya sido una realidad. Este día, esta fiesta, es para pasarlo bien, para unirnos todas, hacer una acera en conjunto, todas las mujeres, todas las que quieren participar y la verdad que este año se ha superado porque este año somos más de 400 las que estamos aquí en este pabellón, que se ha abierto hoy las puertas para acogernos a nosotros. Es un orgullo desde luego que la cena se haya hecho aquí, se haya podido hacer aquí en la Ciudad Deportiva y como no, tengo que dar las gracias desde luego a mis compañeros que tanto hincapié han puesto porque yo queríamos que fuera aquí en nuestro municipio. Y han estado trabajando a codo para que aquí se pudiera celebrar aquí. Tanto el alcalde como mi compañero Mario Jiménez, concejal de infraestructura, como su coordinador Juan Pareja también ha puesto mucho de su parte, urbanismo, infraestructura y obra. Todos han trabajado mucho para que esto hoy fuera una realidad. La jornada de ayer resultó ser un momento emocionante, no solo por la celebración de tan importante fecha, sino por el lugar en el que se hacía. El alcalde de Manilva, Diego Urieta, se mostraba orgulloso de que este palacio haya podido abrirse para una efeméride tan destacada. Desde el año 2004, en la que por primera vez se aprueba el proyecto y empezamos a trabajar aquí, las diferentes corporaciones que ha habido, pues bueno, como tú bien dices, ha habido muchos avatares, ha habido muchos problemas de todo tipo, económicos, problemas con contratación, problemas de modificación de proyectos. La realidad es que hoy por hoy, por fin, esto está abierto al público. Fue una de las prioridades que me marqué en noviembre cuando fui elegido alcalde. Tenía claro de que había que pegar el último empujón para que la ciudadanía tuviera y pudiera gozar en primera persona de este placer y estas maravillosas instalaciones. Es un lujo para el conjunto del término municipal y hoy doblemente satisfecho. Primero porque se abre y segundo porque es el colectivo de mujeres los que están aquí. El regidor manilveño aprovechaba la ocasión para reivindicar el papel tan importante de la mujer en nuestra sociedad. Hoy es un día que hay que estar orgulloso y hay que estar contento desde el punto de vista lúdico y desde el punto de vista reivindicativo. Un día como hoy, en el año 1908, 146 mujeres fueron calcinadas por defender sus derechos con un lema muy sencillo, un lema que decía pan y rosas. Querían mejores condiciones salariales y querían mejores condiciones personales y laborales. Por desgracia, en pleno siglo XXI, las condiciones laborales, las condiciones de las personas, de las mujeres, hoy por hoy, dictan mucho de ser parecidas a las de los hombres y de aquí hago un llamamiento a que las mujeres, que hoy por hoy son el sustento, en muchos casos, de la unidad familiar, que son las que engendran la vida, tengan su papel en la ciudadanía y en la sociedad actual. También el concejal de Infraestructura y Obras, Mario Jiménez, comentó todo el trabajo que se ha estado llevando a cabo para dar cabida a un evento de estas características en este Palacio de Congresos de la Ciudad Deportiva de Sabinillas. Son muchos años, mucho acondicionamiento para que esto sea hoy una realidad. Bueno, y el objetivo primordial de nuestro alcalde, de Diego Urieta, es poner esto en marcha. Fue un compromiso con Paqui López, que estuviera en este día. Y aquí están, aquí están las mujeres disfrutando. Ha sido un mes y medio a tope. Aquí ha habido momentos en que ha habido 62 personas trabajando desde los diferentes gremios y para nosotros es un orgullo y es de una vez por todas podamos disfrutar de parte de la ciudad deportiva y la siguiente será poner en marcha las pistas exteriores, lo que es el gimnasio, la sala del multiuso, que aproximadamente en mayo lo podrá disfrutar toda la gente. La velada, que contó con un grupo de animación, ha conseguido superarse un año más gracias a la cantidad de mujeres que quisieron disfrutar de una noche de convivencia y alegría.